Saludos mis queridos amigos de Ají. Mi nombre es Amael Candanedo y hoy voy a prepararle unas deliciosas recetas fáciles, económicas, pero además muy, muy deliciosas. Así que ya saben, estamos por arrancar y con una buena taza de café de especialidad, arrancamos el programa. Bueno, hoy vamos a preparar un ramen. Ramen es esta sopa tradicional japonesa que tiene un montón de cualidades y preparaciones, diferentes estilos, ¿verdad? Hoy vamos a hacer unos bien básicos que usted puede replicar en casa y para eso vamos a utilizar, por supuesto, fideos, vamos a utilizar vegetales, usted puede reemplazarlos por lo que quiera. Aquí yo tengo brócoli y repollo, usted puede usar hoja de mostaza, puede usar espinaca, tengo algo de zanahoria, cebollina, apio, para darle un toque picante estoy usando ese jalapeño maduro que tenía en la nevera, ajo, cebolla, jengibre y esto que sí son cositas ya un poquito más especializadas que debemos ir a las tiendas orientales a buscar, son algas. Esta es la que se usa el nori para los sushi y esta es el kombu que se usa para darle sabor a los caldos, son intensas en sabor y las vamos a utilizar para lo propio. Y bueno, aquí hay un poquito de sal y esto es dachi. Dachi es una salsa de pescado que ya viene en sobre como un caldo de marisco, pues, pero este es un caldo dachi que tiene particularidades del sabor característico de los fondos japoneses, ¿verdad? Entonces, usted ya en Panamá se encuentra de todas formas, así que no hay problema, usted nos escribe ahí a nuestro WhatsApp y con mucho gusto le podemos indicar donde lo consigo yo, ¿verdad? Entonces, arrancamos y lo primero vamos a hacer un caldo. Vamos a poner un poquito de aceite, aceite vegetal, una mezcla de aceite vegetal con algo de un poquito de ajonjolí, no mucho, solamente es como para darle un toquecito ahí. El aceite es muy fuerte y muy intenso en sabor. Entonces, acá vamos a, como es un caldo, no estoy buscando que un corte específico, así que usted puede, como pueden ver, son cortes que me han sobrado de cebolla y prácticamente lo podemos tirar así, ¿verdad? Colocar así. Tenemos unos cortes. Esto es solo para saborizar, ¿cierto? Dientes de ajo, aquí tenemos unos dos, tres dientes de ajo, igual, solamente tripamos, quitamos un poquito de, incluso lo puede tirar con la cascarita y todo, ¿no? Porque al final vamos a colar esto, pero vamos a quitárselas y ya algo menos que colar, ¿verdad? Ustedes saben lo necia que son las pieles de los ajos. También vamos a darle un sofrito acá. Voy a agarrar esta parte que está acá y la del extremo de aquí, para colocarlo acá. Jengibre. Jengibre, vamos a tirar unas lascas de jengibre, voy a quitar estas partes feas y vamos a tirar unas lascas de jengibre, ya. Sabor. Apio, voy a tirar también una parte de apio. Y acá la parte blanca de la cebollina. Ahí está. Y para adentro. Ven, estamos dándole sabor. Esto lo vamos a usar ahorita, lo vamos a cortar más bonito para usarlo en la parte final. Esto, por supuesto, ahora que agreguemos el agua, vamos a agregar el alga y ya va a liberar sabor umami. Este es para la presentación, ya cuando el plato esté servido y los vegetales, por supuesto, también van a decorar nuestro platillo. Lo importante es desarrollar sabores. No es solo el caldo. Es muy importante para esta cultura del ramen. Muchos toman horas y horas o días incluso lavando huesos de puerco, huesos de res o una mezcla de ambos, dependiendo de cada familia de ramen. Entonces, toma mucho esfuerzo lograr el caldo perfecto para luego, entonces, dar los agregados. Diferentes tipos de fideos. Este no es un fideo de ramen. Estamos usando fideos que usted puede conseguir en el supermercado, cualquier supermercado. Fideos de sopitas que llamamos sopitas chinas, sopitas instantáneas. Va muy bien, pero hay noodles o fideos especiales para ramen que también hoy en día, gracias a la globalización, tenemos acceso a los mismos, sin ningún temor. De diferentes espesores, diferentes mezclas de harina, siempre con esas connotaciones de sabor distintos. Pero aquí, como les digo, vámonos a la economía. Estos son paquetitos que valen, no llegan incluso a valer ni un dólar. Y usted también se puede aprovechar de los sazonadores para complementar sus caldos. Entonces, la idea es que usted pueda tener una experiencia, no sin tener que gastar tanto. Entonces, como pueden ver, obviamente hay ingredientes como estos que no vienen de este tamaño. Viene un paquete con muchas. Pero después usted puede agregar esto a la elaboración de diferentes sopas en casa. No tienen que ser sopas solamente orientales. Porque usted puede agregar sabor umami, que es esa dimensión de sabor en la que usted no se ubica ni acá, ni allá, ni arriba, ni abajo, sino en todos juntos. Es un poquito complejo al principio, pero son cuestiones que usted va a agregar y va a resaltar y aumentar las notas de sabor de los demás ingredientes. Acá, como pueden ver, ya empezó un chisporroteo leve. Tampoco es que queremos que esto se dore, ni mucho menos. Es simplemente un chisporroteo leve. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Vamos a agregar agua. Vamos a agregar agua. Ahí vamos entonces a agregar nuestra alga. Usted puede agregar un tamaño aproximado para este, aquí hay como dos, cuatro litros de agua, no, tres y medio. Pero para cuatro litros es un pedazo de alga como este. Si usted quiere intensificar de sabor, le va aumentando las porciones. Mmm, umami. Entonces ella va adentro. Ella es dura, no se deshace, así que usted fácilmente la puede retirar. Voy a hacer calditos. Calditos para reconfortar, donde no lleve ni proteína, solo un par de vegetalitos. Ya, un caldito. Y eso le ayuda a elevar la nota de sabor. Por acá tenemos el dachi, que también le va a agregar esa dimensión de sabor y un toquecito de sal. Ven, para adentro. Todo es en busca de elevar las notas de sabor. Bien, es cierto, siempre buscamos resaltar estas cosas. Déjenme quitar un poquito de cosas de acá para ir picando los demás vegetales. Acá con la cebollina, pues para la decoración es simple. Vamos a cortar así, ven, como de medio lado. Aquí hay estas medio lunitas ahí. Que luego vamos a colocar en montoncitos a un costado por la estructura de armado del ramen que uno va colocando. Todo por separado y ya el comensal es el que lo mezcla todo. Importante esa parte. Para la nota spicy, vamos a sacarle el corazón de la semilla para tener los circulitos. O simplemente, vamos a hacerlos aquí. No pasa nada si los quiere dejar con la semillita. Si le quiere quitar por precaución, porque hay más picante en ellas, se las retira y no pasa nada. Ya, ahí está. Ven, qué fácil. Y ahí vamos agregando colores y notas de sabor que van a ir soltando a medida que va revolviéndose con el caldo caliente. Voy a retirar las semillitas de mi jalapeño. Usted puede usar el ají de su preferencia o simplemente no colocarle. Aquí le estamos dando nuestro toque picantoso de la cocina de ají. Pero no es un requerimiento que usted lo haga. Puede usar aceites de pimientos picantes. Puede usar salsas ya picantes tradicionales japonesas. O de chinas o coreanas, no importa. Lo importante del ramen es esa estructura de pasos. Ese caldo sabroso, intenso, umami, unos fieditos y los huevos pochados o los huevos hervidos. Que ahorita vamos a hablar de ellos en un momento. Entonces, para nuestro apio, lo que vamos a hacer es igual. Vamos a cortar rebanadas finas. Vamos a quitar esta primera. Esto también va como complemento del plato. La nota fresca, cruda del vegetal, que también es una parte importante de la estructura del plato. No todo va cocido, ¿no? Sino que con el calor del caldo, al mezclarlo, entonces van a venir las transformaciones de sabor. Y una de esas es el apio. Y vamos a trabajar también con el repollo. Brócoli, que sí hay que blanquearlo un poquito. El brócoli sí lo vamos a blanquear en agua. Como hemos hecho en distintas ocasiones aquí en la cocina de ají, ¿verdad? Vamos a colocar los cebollinos. Los cebollinos en un platito con los que van a ir crudos. Ya. Y entonces de un costado vamos a colocar los apios y por acá los ajíes. Esto lo vamos a retirar. Vamos a ponerlo en nuestra mesa de apoyo. Y listo. Miren cómo nuestro caldo, déjenme agitarlo acá un poquito. Miren nuestro caldo como ya va agarrando. Está soltando los aromas que queremos. Entonces ahorita cuando ya en unos 20 minutos que sacarle toda la sustancia al jengibre, al jalapeño, a los ajos, la cebolla, el apio y los tallos de cebollina. Más el homdachi y la pizca de sal. Porque son pizca. Aquí lo que estamos es extrayendo el sabor más es de la alga, del jengibre y todo lo demás. El homdachi nos ayuda a dar ese cuerpo adicional, ¿no? Y un poquito de café. Qué rico café. Qué rico café. Oigan, recuerden, recuerden completar la colección de tazas y peluches de los Minions. La promesión de los Minions y Super 99. Y no pueden olvidar completar el álbum de figuritas para poder participar por dos boletos para cuatro personas. A un increíble crucero. Con Super 99, de que te conviene, te conviene. Vamos ahorita a ver un ají curioso para ver qué información importante tenemos para ustedes. Esto es Ají Curioso. Antiguamente la semilla de aguacate era usada como tinta para escribir. Se descubrió que produce un líquido que al estar expuesto al aire se vuelve de color rojo. La mayoría de los aguacates provienen de México. Producen cerca de 5 millones de toneladas al año. Que luego son distribuidas por todo el mundo. Bueno, qué interesante nuestro ají curioso. Bueno, acá como pueden observar tenemos una olla con agua caliente. Y llevo el tiempo acá en el cronómetro porque vamos a hacer nuestros tamoji, que son los huevos para el ramen. Y los vamos a hacer en 5 minutos 45 segundos. Esto es para que la yema quede suavecita cuando usted lo corte y esté un poquito blanda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarlos de acá a agua fría. ¿Para qué? Para que pare la cocción. Bueno, aquí uno siempre pone más de los huevos que desea porque miren, este tenía una raja y se abrió. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Deteniendo completamente la cocción de nuestros huevos que van para el ramen. Y los vamos a dejar ahí. Mientras eso pasa, aquí tengo una mezcla de partes iguales de mirin. Mirin es como un vinagre dulce de arroz. Entonces, sería la traducción. Y salsa de soya, partes iguales, ¿verdad? Y el doble en agua. Vamos a ponerle aquí, vamos a ver si no lo derramo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí vamos a meter, en teoría debería ser por más de un día. Pero no tenemos el tiempo, así que vamos a hacer el ensayo. Pero usted en casa, que tiene tiempo, los va a dejar sumergidos acá por alrededor, mínimo un día. Para que él tenga, absorba ese sabor dulce, ácido, amargo, salado, umami. Y nuestro huevo se pinte de chocolate por fuera. Lo puede hacer o no hacer, como usted quiera. No hay como que, si no lo hace, no es ramen. No nos pongamos en esas cosas. Entonces, solamente es eso. Pero, si no tiene mirin, agarre, aquí hay como 60 ml de cada uno. Puede agarrar vinagre de manzana o vinagre de arroz y le agrega a esa misma cantidad una cucharada de azúcar. Y la disuelve. No diga que yo le diga que hiciera eso. Pero, digamos, si queremos ver esa parte de ácida dulce, tú lo puedes hacer de esa forma. Entonces, perdóname a mis amigos japoneses. Pero, hay que resolver a veces. Quiero comer ramen, estoy en la jungla, ¿de dónde voy a comprar mirin? Pero tengo vinagre y azúcar. Extremos, extremos. Pero, había que decirlo. Bueno, ya nuestro caldo ha extraído todas las cualidades de esos vegetales. Y lo que voy a proceder a hacer es a retirarlos. Entonces, con mi araña acá, voy a ir a retirar los vegetales que ya cumplieron su función. Ya ellos lograron extraer del jengibre, de la cebolla, del ajo, del alga, del jarapeño. No, no, todas esas notas de sabor que nos gustan y queríamos capturar en el caldo, ¿verdad? Así que, ahí está. Vamos a retirar esto por acá. Y ahora lo que vamos a hacer, esto no lo voy a botar porque lo voy a usar ahorita. Voy a agregar nuestros camarones, ¿sí? Acá. Al mismo caldo, si lo vamos a usar. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Dos minutos. Dos minutos y los retiramos. Solamente les estamos dando como la cocción necesaria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Le estamos aportando un toque extra de sabor a nuestro fondo de ramen. De eso se trata todo. Sabor, sabor, sabor y más sabor. Entonces, por acá, voy a aprovechar el agua caliente donde hicimos el huevo. Y vamos a coser nuestro brócoli. Como esto sí hay que darle una blanqueadita, vamos entonces a pasarlo por ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a retirar los arbolitos. ¿Verdad? Vamos. Que después los vamos a utilizar para darle color a nuestro rango, ¿verdad? Miren que ya, perfecto. Lo retiro. Y voy a aprovecharme para resaltar ese verdor del brócoli con unos dos, tres minutitos de agua hirviendo acá. Un poquito más de sal y listo. ¿Ven cómo va esto? Son pasos bien sencillos. Acá lo hacemos poco a poco, pero es verdad, es bien rápido. Lo más complejo, para no llamarle difícil, es, porque no lo es, es la elaboración del fondo. Podemos tomarnos un poco más de tiempo, incluso, del que estamos tomando ahora. Claro, con la magia de la televisión todo se ve más rápido en casa. Pero usted, tómese su tiempo para elaborar un fabuloso y espectacular calo. Lo ven, vamos a ver nuestro, ven cómo el camarón de una vez ya cambió de color. Vamos a retirar esta cebollina que estaba acá. Ya cambió de color. Ya cambió su estructura. Son camarones pequeños. Ya le digo, dos, tres minutos aquí en el agua hirviendo. Y ya están listos para ser retirados. Vamos a un cambio comercial y cuando regresemos, ya vamos a tener nuestros camarones fríos en un platito. Y nuestros brócolis también. Y vamos a empezar con el procedimiento de los videos. Pronto regresamos. Colecciona las tazas y peluches de los Minions. Y llena tu álbum para participar por dos viajes para cuatro personas en crucero. Con Super 99. Estamos de vuelta. Colecciona las tazas y peluches de los Minions. Y llena tu álbum para participar por dos viajes para cuatro personas en crucero. Con Super 99. Bueno, ya estamos de vuelta y nuestros huevitos están ya frescos. Temperatura, ambiente. Gracias a el intercambio de calor con el agua. Entonces, como a ustedes les sea más fácil, pueden pelarlo debajo del agua. O agregar agua como acá para que no se le vaya a romper. Recuerden que solo tiene a escasos cinco minutos cuarenta y cinco segundos. Y están suaves, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco. Por eso hay que dejarlos que se enfríen muy, muy bien. ¿Ven? Para ir quitándole la cáscara. El agua ayuda. El agua ayuda para la membrana. Y ahí vamos. Ya pueden ver también nuestro brócoli. Qué bonitos quedaron, miren. Verdecitos, ¿ves? Dos minutitos. Nuestros camarones también ya salieron del caldo. Ahí fríos. Ya. Dejaron todo su sabor en el caldo. Y ahora vamos a pasar nuestros fideos rápidamente por agua. No en el caldo. Agua. El agua que usamos para el brócoli también, ¿eh? Usualmente las cocinas de ramen tienen estas tinas con agua y coladores. Así que ahí colocan la pasta. Y cuatro minutos por ahí más o menos. Ya están listas. Son pastas de ramen frescas. Por lo general son muy, muy frescas. Este no es el caso con la que estamos usando hoy. Así que ustedes sigan las instrucciones del empaque. O también la de su experiencia, ¿no? Que al dente, que quede firme. No se vaya a deshacer. Recordándole siempre que va para un caldo también caliente. Así que por eso es muy importante los términos de qué tan o qué no tan cocido lo queremos. ¿Verdad? Vamos aquí. Con calma. Miren qué suave. No sé si se puede apreciar. Siento todavía cualquier cosa podría romper el huevo. Así que aquí hay que ir con paciencia. Si siente que está, déjelo un poquitito más sumergido ahí. Y continúe con el otro. Recuerden que uno se nos rompió y se salió casi todas las claras. Así que ese no nos va a servir para esto. Pero puede servir para otras cosas. Vamos a ir poco a poco y retirándole la película para que salga sin llevarse nada de claras. Paciencia. Esto es relajante. Si no está apurado, claro. ¿Ven esta peliculita? Esa es la que el agua nos ayuda a que se despegue y se lleve la cáscara mucho más rápido. ¡Voilá! Entonces, vamos a echar esto por acá. Vamos a correr esto acá. Y simplemente abrimos nuestra bolsa. Colocamos nuestro huevo. Cerramos muy bien. Sacamos el exceso de aire. Y cerramos ahí. Y lo dejamos, ¿ves? Por un día o dos. Envuelto en esta salmuera, digamos, de sabores. Y que también le va a cambiar el color. No es el caso hoy. Pero quería que ustedes vieran el proceso para que lo hagan en casita. ¿Verdad? Entonces, ahora vámonos con la pasta. Ya tenemos nuestra agua hirviendo. Tenemos acá nuestra pasta de sopita que ustedes conocen. De las instantáneas. No hay ciencia en esto. Pueden usar la pasta de chaumbi también. O pueden usar pastas especializadas para ramen también, como no. Las vamos a colocar en la fuente, ¿verdad? Ese es el plato que quiero usar para... Voy a transferir mis camarones a otro pote. A otro bol. Porque esa es la que quería usar para servir mi ramen. Porque me gusta el color. Está bonito. Vamos a poner esto acá. Déjenme enjuagarlo. Y aquí no ha pasado nada. Perfecto. Entonces, vamos a colocar... Vamos a... Mi cuchara de hueco, por acá está. Y a limpiar el caldo. Siempre después que uno cuela, pasa los camarones. Pueden quedar impurezas. Las retira. Pues queremos un caldo prístino. Vamos a limpiarla bien. Vamos a mover esto acá. Esto es bien rápido. Ya estamos montando el ramen prácticamente. Se me olvidaban el repollo. Vamos a ver nuestros fideos. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Déjenlos ahí. Necesito que esté hiriendo tanto. Solo necesito que se suelten y cambien un poquito su estructura. Vamos a soltarlos, a soltarlos. Vamos a soltarlos. Y vamos entonces acá a afeitar nuestra zanahoria para tener estas tiras delgadas. Trato de conseguir una zanahoria menos chica. También una zanahoria que ya tenía un tiempito ahí. No está tan firme. Pero no significa que la vamos a botar por eso. Recuerden, siempre los alimentos no se botan. Si el pelador le está dando problema porque la zanahoria está muy blanda. Vamos a abrir. Cuchillo. Bien finito. Bien finito. Ven, cuando ya llegamos al núcleo, le damos la vuelta. Y vamos a sacar estas tiras súper delgadas. Porque tienen que ser delgaditas, delgaditas. Simplemente vamos ahí dándole vuelta. Y ahí estamos. Ya tenemos ahí tiritas. Una vez hecho esto, solamente falta darle el toque final. Vamos a quitar las que no nos quedaron bien. No sea chicopales si algo no está dentro del plan. Siempre pasa. Usted reaccione en función. Y ahora vamos a sacar estas tiritas bellas. No pudimos usarla afeitada. No pasó nada. Vamos a usarlas en bastoncitos. Miren qué bonitos se ven igual. Igual se ven agradables. Esto, guárdalo para un caldo. Bien, ahí está. Y vamos a ver, ya nuestro está listo. Ahora necesito un cucharón. Siempre el cucharón se me olvida. Entonces, caldo primero. Recuerde que le va a colocar sólidos. Así que no lo llene hasta arriba. Un rico y delicioso caldo. Ahí está bien. Nunca se llenan las sopas hasta arriba. Y ahora nuestro ramen. Nuestros fideos. Con cuidado. Vamos a retirar la mayor cantidad que podamos de un solo. Y adentro. Bien. No quede nada. Y ahora los acomodamos. No pasa nada. Bien. Y ahora lo acomodamos. Usaremos. Y lo acomodamos. Para que haga una base para soportar lo que viene arriba. Entonces, vamos a colocar algo de verde. Algo de naranja. Vamos a colocarle, por supuesto, camaroncitos. Miren acá. Uff. Camaroncitos. Vamos a ponerle una o dos rodajitas. ¿Qué? Algo verde por aquí. Acá también. Y vamos a retirar esto por aquí. Vamos a hacer esto a un ladito. Y nuestra alga, lo que vamos a hacer es... Cortarla en alguna forma más artística. Bien. Vamos a doblarla por la mitad. Y cortamos. Y aquí podemos volver a cortar. Entonces, vamos a poner hojitas acá. Unas tres. No nos vienen mal. ¿Cómo es la cosa? Así. Unas tres no nos vienen mal. Ahí se ve medio bonita. Y vamos entonces a... ¿Qué me está faltando? Claro. Algo verde. Fresco. Uff. El huevo. El huevo. Obvio, nuestra postura no estaba... No está lista en cuanto a color. Pero... Vamos a... Miren. ¿Se ve ahí? Miren eso. Uy, uy, uy. Esto es lo que estábamos buscando. Es una experiencia de colores. Es una experiencia de colores, de sabores. Hay un montón de variedades. De variedades y estilos. Pero creo que esta es una que ustedes van a apreciar mucho. Déjenme limpiar. Déjenme limpiar un poquito por acá. Voy a ponerlo por acá. Y entonces aquí está un ramen de camarones. Vamos a poner un poquito más de camarones. Oye, no sea tan duro. Y ahí está. Un ramen con camarones. Que es fácil y sencillo de preparar en casa. Creo que si yo lo hago, todos lo pueden hacer. ¿Ven? Perfecto. Caldo, vegetales, proteínas, decoración. Miren qué bonito. Súper, súper bonito. Bueno, otro ramen acá. Con estos fidelitos aquí. Un plato más alto. Más para apetitos como el mío. No se complique. Lo importante es los sabores y la estructura. Entonces, vamos a hacer acá. Tenemos nuestra camita de fideos. Acá tenemos el huevito que habíamos colocado en nuestro baño. Que claro, no duró hasta el día como queríamos. Pero ahí vamos. Y ahora vamos a colocarle los camarones que faltaban. Delicioso. Uf, delicioso. Imagínense, ese camarón fue cocido en el mismo caldo que los demás ingredientes. Acá la variable tenemos repollito. ¿Ven? Repollito. Y podemos repetirle la parte verde con nuestro brócoli. Y aquí ponemos otro huevito. Entonces, como pueden ver, dos preparaciones diferentes. Digo, la misma preparación con dos montajes diferentes. Acá tenemos nuestra parte picante. Algo verdecito. Y siempre la crocancia que estamos buscando. Y ahí tenemos otro delicioso ramen al estilo ají. Fácil. Miren los colores. Me van a decir que esto no les abre el apetito. Ahora vamos entonces a preparar nuestro omelette japonés. Nuestro rollo de huevo que se usa tradicionalmente para acompañar muchas comidas. Y en sí es un platillo delicioso que se puede comer en cualquier momento. Vamos con los saludos en WhatsApp antes de iniciar con esa receta. Veamos, aquí tenemos. Wow. Saludos desde Soná para la señora Spade. Fonda La Guadalupana. Saludos, Sona. Acá tenemos saludos desde el Rincón de Las Palmas. ¿Y su nombre? Recuerda decir su nombre. Buen día desde San Miguelito. La señora Dinora. Me gusta mucho su programa. Bendiciones. Gracias, Dinora. En Chilibre. Saludos, mi gente de Chilibre. Vamos a ver. ¿Y el nombre? Desde Chilibre. Bueno, saludos a Chilibre. Y a ver por acá. Buenas tardes. Bendiciones. Muy buena su programación. Pero no me dicen su nombre. Me gustaría saber su nombre. Noris. Muy bien. Noris Laino González. Desde el Cesteadero de Las Tablas. Oh, saludos a mi gente de Las Tablas. Extraño ir por allá. Muy buenas recetas. Mi saludo. No me lo dieron. Dice, ¿cómo así? Ya se lo estamos dando. Pues ahí va. Hola. Me encanta la yuca al mojo. Está ocupada. Dice, y se me pasó la salsa de espinaca. Cómo no, se va a nuestro canal de YouTube. Ahí se llama Next Panamá. Se va a la sección de video y busca ahí. Y la va a ver un montón de veces. Por acá tenemos. Buenas tardes. Un saludo desde Las Garzas de Pacora. Ay, ay, ay. Hasta Las Garzas de Pacora. Y a la gente linda de Bocas del Toro. Oh, qué lugar paradisiaco. Y por acá tenemos también saluditos para Kenia y Daniela en Arraiján. En Arraiján también nos ve mucho. ¿Cuándo hacemos lasaña? Tenemos un montón de videos, pero cómo no. Vamos a ver qué otro tipo de lasaña hacemos. Pero en nuestro canal de YouTube se van a la sección de videos y ahí van a encontrar un montón. Pero gracias, José, por la sugerencia. A ver, Ana de San Antonio. Ana desde San Antonio. Muy bien, Ana. Le encanta el programa y manda bendiciones. Muchas gracias. Bienvenidas. Innecesarias. Saludos. Nilda Alvarado en la siesta de Tocumen. Gracias. Gracias, Nilda. Y por acá. Vamos a echar por atrás. Oye, miren el botón de saludos. Miren, wow. Nos va a dar todo el programa acá. Saludos a Lucy. Me encanta el programa. Me encanta la cocina. Lucy, recuerda, ¿desde dónde los saludos? Pero saludos, Lucy. Por acá tenemos... Rose de Panamá. Me gustó la receta. Sugerencia. Dice sacar todos los utensilios antes de empezar. Estoy de acuerdo con usted, mi querida. Por eso quiero un gancho para tenerlos todos aquí. Y por acá tenemos... Hola, desde Santiago. La barriada. Desde Santiago. Barriada, la felicidad. Olga. Bueno, desde Santiago. Desde la barriada. Felicitando a Olga. Asumo yo. O Olga, manda las felicitaciones a nosotros. Ah, ok. Olga, usted me está felicitando. Gracias. Y bueno, la última. Porque si no, no acabamos el programa. Bueno, a ver que si le... No me dice el nombre. ¿Dónde venden bandejas de hoteles? Bueno, hay un sinnúmero de almacenes donde usted puede comprar Hotel Pants o Chafing Dish de todos los tamaños y todo. Pero con mucho gusto le contesto en el WhatsApp donde. Pero gracias por escribirnos. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro omelette japonés. Vamos a un cambio y regresamos con la receta. Pronto regresamos. Colecciona las tazas y peluches de los Minions. Y llena tu álbum para participar por dos viajes para cuatro personas en crucero. Con Super 99. Estamos de vuelta. Colecciona las tazas y peluches de los Minions. Y llena tu álbum para participar por dos viajes para cuatro personas en crucero. Con Super 99. Bueno, ya estamos de regreso del cambio comercial. Y ahora vamos a hacer nuestro tamago yaqui. O rollo de huevo, ¿verdad? Entonces lo primero es, por supuesto, dos huevitos acá. Vamos a ver el otro por acá. Bien, aquí está. Vamos a batirlos. Vamos a batirlos. Batirlos. Bien, bien, bien batiditos. Y le vamos a agregar entonces un poquito de salsa de soya, como un cuarto de cucharadita. Por acá tengo un octavo de cucharadita de sal. Por aquí tengo un poquitito de mirin, que es como un vinagre dulce. Azúcar. Y algo de dachi. El azúcar opcional, si la quiere poner, no la ponga. Para hacerlo un poquito más dulce. Ah, y agua. No le puedo dejar el agua. Bien, vamos a hacer un enrolladito. Boom. Aquí está. Mezclar bien, mezclar bien. Y eso es todo. Es como algo fácil para acompañar cualquier platillo. Y también se consume como él solo en sí. Por acá tenemos... Se usa tradicionalmente un sartén rectangular. Yo no lo tengo. Pero tengo esta bandeja de hierro colado. Que me va a funcionar muy bien. Simplemente hay que engrasarla bastante bien. Ahorita, fuego bajo. A ver, sí, fuego bajo. Y lo que vamos a ir agregando... Vamos a poner esto un poco más acá para no hacer un reguero. Vamos a ir agregando... ¿Ven? Nuestro poquito de la mezcla. Y distribuirla por toda la bandejita. Que vaya como coagulando el queso. Oigan, el huevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez él empiece a coagular, lo que vamos a hacer es a enrollarlo. Sí. Puede enrollarlo para adelante, puede enrollarlo para atrás. Como a usted se le haga más cómodo. Bueno, entonces, vamos a subirle un poquito la temperatura. Está un poco baja. ¿Ven? Él empieza a coagular. O a cocerse. Y lo que va a empezar usted a hacer es a enrollar. Vamos a darle por acá. ¿Ven cómo? Lo mueve de un lado para el otro. Y cocine bien. Ahí vamos. Cuando usted ve que ya... Y lo que vamos a hacer es forrar y forrar. Y después agregamos más y enrollamos hacia el otro lado. Es divertido. Vamos aquí a separar los lados. ¿Ven? Ya cuando usted ve las burbujas así, Entonces vamos a empezar a doblar. ¿Ven? Y empezamos a doblar. Bien. Doblamos acá. No importa si se le rompe un poco. No pasa nada. Ahora lo que vamos a hacer es Embarrar un poco más con aceite. ¿Ven? Y vamos entonces a verter Más de la mezcla. ¿Ven? Más de la mezcla. Y listo. Y ahora vamos entonces a enrollar Hacia el otro lado. ¿Ven? ¿Qué divertido? Hay unas espátulas que son un poquito más cómodas, Pero nada, como les digo, Lo detenga usted para preparar algo en casa. Entonces vamos ahí. Vamos a ir enrollando. Se va a ir compactando solo. Y vamos a ir tratando de sacar nuestro rollo. Vean lo que seque bien. Aquí puedo usar, a lo mejor, una. Esta no me permite hacerlo de esta forma, pero bueno. Vamos a verlo ahí, poco a poco. Vamos, voy a ayudarme aquí. Pero no quiero que se rompa. Ahí va. ¿Ven? Vamos a esperar que se asiente bien. Y ya tenemos aquí nuestro. Volvemos a engrasar bastante. Ya que este no es un sartén de teflón, sino de metal. Y toca agregarle bien. Y aquí estamos. Pero esa es la idea. Ir creando capas. Capas de huevo. Vamos a despegar acá del fondo. Y vamos enrollando. Ahí vamos. Ups, se resbaló. Como le sea más cómodo. Para mí es más cómodo hacia allá. Entonces vamos a... Y ahí vamos. Entonces eso se compacta. Siempre me gusta que salga bien, bien rectangular. Y volvemos. Engrasamos muy bien. Y tiramos ya el último. El último. Listo. Ya estamos ready con esto. Vamos a agregar acá. Vamos a esperar que se selle bien. Y simplemente vamos a ir dándole vuelta. ¿Ven? Que es bien, bien sencillo. Vamos a ir a cuestión de despegar los bordes. Y darle la vuelta. ¿Ven? Darle la vuelta. Y listo. Y listo. Ahora haga unos mil de esto y les va a salir perfecto cada vez. Ya hemos terminado. Simplemente apagamos. Ya con el calor residual. Vamos a limpiar un poquito acá. Y ya tenemos nuestro... Tamago Jackie. También le dicen como omelette japonés. Que no es omelette. Ustedes entienden la referencia, ¿verdad? Vamos a quitar esto por aquí. Bueno, recuerden escribirnos al WhatsApp 6675-5439. Ahí nos dan sus comentarios a ver qué les pareció. Vamos a servirlo por aquí. Muy bien. Vamos a darle... Vamos a despegarlo del fondo. Y lo vamos a hacer bien. Lo que podemos hacer también para la presentación es cortarlo. Vamos a darle unos cortes. Aquí con este cuchillo. Y entonces podemos cortar... A ver... Aquí la mitad. ¿Ven las capas? La aprecian ahí. Entonces, claro, el sabor que va a tener... Característico de los ingredientes que se le colocaron. Entonces vamos a ponerlo aquí así. Otro aquí acá. Y vamos a poner este por acá. Y es un platillo diferente. Otra forma de hacer... Si quieren podemos quitarle este pedazo de acá que nos lo deja... Nos lo deja sentarse bien. Y ya. Y este lo prueba usted para ver qué tal. A ver... Es como estar comiendo sushi literalmente. Pero sin el arroz. Tiene que probarlo. La verdad... Ah, ese dulce acidito. El umami, la salsa de soya. Esto con un encurtidito, como se usa para el sushi, de jengibre. Algún picantito. Salsa de soya. Y es un platillo en sí, por sí solo. Entonces, como pueden ver... Hoy nos hemos ido un poquito a la tendencia japonesa. Y lástima que no tengo palitos chinos. Aquí me dejaron un... El ramen que miren... Usted, en lo que yo estaba haciendo la otra receta... Se la terminaron. No pude probarla. Bueno, aquí está. Y ahora voy a probarla yo. Vamos a ver qué tal. Oye, casi no la pruebo. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi ramen. Mmm. El sabor a camarones está presente en todo. La pasta, el caldo y, por supuesto, los camarones. Pero si usted lo hace con un saludo cerrado, sabe y se identifica por la intensidad de sabor. Bueno, como pudieron ver, usted puede hacer una cena internacional en su casa con ingredientes del diario que puede conseguir en los supermercados y en los mercados de su localidad. Con excepciones de algunos que otros que son ingredientes especializados que usted también consigue hoy en día en algunos supermercados y en tiendas especializadas en todo el país. 6, 6, 7, 5, 5, 4, 3, 9, el WhatsApp de Ají. Y también nuestra página de Instagram que es arroba la cocina de Ají. Búsquenos también en nuestro canal de YouTube como Next Panamá. Se va al segmento de videos, busca Ají y ahí nos va a encontrar 8% recetas que hemos grabado y usted puede repetirla una y otra vez sin ningún costo 24 horas al día para llegar a preparar un excelente ramen o la receta que más le haya gustado. Bueno, como pudieron ver, nos hemos divertido hoy. Yo voy a terminarme mis platos de ramen que amo y me disfruto mucho. Acá es bastante sustancial la cantidad y también mi omelette japonés. Así que los quiero ver en el próximo programa de La Cocina Más Picante, La Cocina de Ají. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.